Bienvenido a San Andrés. Hotel Verdemar le invita a vivir una isla que es un paraíso, en el que el cielo y el mar parecen contar historias sobre piratas y bucaneros que se disputaron el archipiélago, regalos de la naturaleza que hoy todos quieren conocer. Hotel Verdemar es su anfitrión en el Mar Caribe. 44 amplias habitaciones con excelente iluminación y una fabulosa vista al mar, dotadas con todas las exigencias de la acomodación hotelera. Aire acondicionado, neveta, cajilla de seguridad, ascensor y lo mejor de la televisión mundial. Áreas comunes para su descanso, un delicioso café y todo lo que usted necesita en comunicaciones. Disfrute la sensación de libertad que ofrece la más bella playa. Atención personalizada y toallas para la playa. Participen los deportes náuticos, las artesanías, un día de compras o las diferentes opciones para vivir intensamente los escenarios naturales, la cueva de Morgan y todo el misterio que rodea el tesoro escondido, piscinas naturales, el hoyo soplador, el acuario, la loma con sus 20 metros sobre el nivel del mar para admirar en todo su esplendor esta isla y disfrutar la naturaleza viva. Yoniquí, templo del turismo, lugar en el que se entrelazan el azul del cielo con los siete colores del mar, la frescura de las palmeras y el placer de degustar un buen cóctel, variedad de platos típicos y la pina arena blanca del Caribe. Una noche caribeña maravillosa en la zona rosa, con la brisa marina, admirando el talento de los folcloristas raizales y a exponentes de variedad de ritmos musicales que convierten en inolvidables las noches sanandresanas. Hotel Verdemar, mantiene la sazón propia de la gastronomía caribeña y lo mejor en comida nacional e internacional. Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Hotel Verdemar, atiende grupo de colegios y tercera edad. Conozca nuestros fabulosos planes PAM y Food. Pertenecemos a la cadena de hoteles Welcome. Welcome PAM incluye alocamiento, desayuno americano y cena, tour a Yoniquí, vuelta a la isla en Vans y tour por la bahía, traslado a aeropuerto, hotel, hotel a aeropuerto. Welcome Pool, alocamiento, desayuno, almuerzo, cena, snack entre 4 y 6 de la tarde, bar abierto de 11 de la mañana a 10 de la noche, traslado a aeropuerto, hotel a aeropuerto, vuelta a la isla, paseo por Yoniquí, el acuario y tour por la bahía. Viva sus mejores momentos en la isla de San Andrés con planes Sabiancatur, planes a volar de Aerorepública y planes Aires. Bienvenidos a las playas de San Andrés y a su hotel Verdemar. ¡Suscríbete al canal!